¿Qué tal familia de Gracia Abundante? Soy el Pastor Josué y nada más quiero compartirte algunas de las cosas emocionantes que están pasando en Gracia Abundante. Primero, no olvides que pasado mañana, domingo 16 de abril, tenemos nuestro Día de Resurrección. Si no has invitado a alguien a que nos acompañe ese día y después a que coma en tu casa o algún otro lugar, no es muy tarde para que lo hagas, pero queremos que lleves a personas que nunca han escuchado el mensaje de la Resurrección de Señor Jesucristo y que escuchen el mensaje de salvación y del Evangelio. Así que no te vas a poder perder esta oportunidad de escuchar tú el mensaje de Resurrección y tal vez algún invitado que vaya junto contigo. Y no puedes faltar, aun si tu invitado te canceló o no pudiste invitar a alguien, no faltes porque es un día muy especial y estoy seguro que va a ser de bendición. Domingo 16 de abril a las 10 de la mañana. También queremos anunciarte que a partir de este fin de semana tendremos un nuevo programa que le hemos llamado Casa de Oración. Después de nuestro estudio de las 5 de la tarde los sábados y de las 5 de la tarde los domingos, tendremos 15, 20 minutos donde como cuerpo vamos a orar todos juntos por las necesidades espirituales de cada uno. Creemos que la iglesia debe ser un lugar de oración donde nos acerquemos y todos estemos corporalmente pidiendo a Dios por nuestras necesidades y queremos enfatizar eso en gracia abundante. Así que cada fin de semana no te olvides que tendremos la oportunidad del sábado y domingo para que podamos estar orando todos juntos excepto cada último fin de semana. Algo muy emocionante que va a estar pasando ya muy próximamente es nuestra remodelación. Estamos ya a la vuelta de la esquina de que esto suceda. A final de este mes tendremos un nuevo lugar donde vamos a poder convivir todos juntos. En el patio donde ya generalmente tomamos pan y café tendremos una remodelación. Vamos a pintar, vamos a poner follaje artificial, loseta, una fuente de agua. Va a ser un lugar de tranquilidad, de paz, donde vamos a poder tener compañerismo y donde va a estar disponible para que tú puedas tener un buen tiempo con otras personas para platicar, orar juntos, leer la Biblia. Así que espero que estés emocionado por este nuevo cambio, esta remodelación y agradecido por la generosidad de todos nosotros que como cuerpo damos para estos proyectos y tú puedes ver hacia dónde están saliendo nuestras ofrendas. Y este va a ser un proyecto que va a ser de bendición para ustedes y para otras personas también. No olviden también de la clase de membresía, comienza ya la próxima semana, próximo martes, miércoles y sábado a las 8 y media de la noche, martes y miércoles y a las 10 de la mañana el sábado. Si tú estás interesado en ser miembro de nuestra iglesia, que no sea una decisión nada más repentina, sino que hayas orado, que nos hayas visitado ya por varias semanas, varios meses tal vez, y estés convencido de esto, entonces asiste a nuestras clases de membresía. Si aún no tienes un libro de los que estamos dando, obsequiando para todos los miembros, futuros miembros, entonces habla conmigo este fin de semana y te podemos obsequiar uno fácilmente. Pero ya pierden estas clases, no pierden estos días. Si no puedes ninguna de estas tres fechas, la primera semana de abril también tendremos otras clases para ti. Habla conmigo y podemos planear eso. También ya viene el 6 y 7 de mayo nuestra organización para los miembros, que quieran ser de nuestra iglesia. Va a ser un día muy especial donde todos juntos diremos, somos seguidores del Señor Jesucristo y como cuerpo, como iglesia local queremos juntarnos todos para formalmente tener un cuerpo de miembros en la iglesia. Nuestro pastor Kerry Schmidt va a estar viniendo de los Estados Unidos y te aseguro que va a ser una gran oportunidad para que tú salgas bendecido, pero también para que traigas a otra persona contigo y escuche el mensaje de salvación por medio del pastor Kerry Schmidt. Invita a tus familiares, invita a tus amigos, vecinos, desde luego que no conozco a Dios de Jesucristo, no queremos sacarlos de otras iglesias, pero invítalos para que escuchen a este gran pastor y predicador, un amigo nuestro y que estoy seguro también ustedes van a querer. Y finalmente no olviden de las clases que ya están a punto de empezar el 22 de abril. Tendremos tres diferentes clases, una colosenses, otra filipenses y otra para los jóvenes. Así que si no te has inscrito ya, las inscripciones están abiertas, tenemos las hojas. Después de nuestras celebraciones puedes ir a anotarte, aun si tal vez piensas que no puedes asistir todos los sábados. No importa, anótate en una clase de cualquier manera para que cuando sí puedas llegar, puedas saber a cuál clase asistir. Y si tienes que decidir sobre una u otra, no te preocupes, van a venir después en el resto del año y puedes tomar la que no hayas tomado en este trimestre. Amigos, muchas cosas están pasando en gracia abundante. Tenemos tres personas que han dicho, vamos a bautizarlos al final del mes. Vilas transformadas, personas viniendo, personas visitándonos, personas que están encontrando un lugar donde el Evangelio se predica. Y estamos agradecidos de que tú estás en nuestra iglesia. Sigue invitando a más personas, sigue siendo un creyente verdadero. No nada más de fin de semana. Y esperamos verte este domingo. Muy buenas noches. Hasta luego. ¡Gracias!